¿Qué es el desarrollo de la escuela? Los desafíos de emprender nuevos recorridos y caminos, donde siempre esté presente el bienestar, tanto de los alumnos como de los docentes. La escuela ocupa gran parte de la vida de una persona y es en ella donde el aprendizaje se lleva a cabo de manera individual y social, integrada e inmersa en un contexto escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!